Novena Sinfonía de Beethoven Sábado, 28 de marzo de 2015 Catedral de Toledo La más fuerte impresión de mi niñez, y de la que conservo todavía un vívido recuerdo, fue la emoción que provocó en mi alma de niño la visión de esta catedral. Me sentí inmediatamente transportado, extasiado, lleno de admiración, incapaz de sustraerme a la atracción de lo maravilloso, a la magia de lo espléndido, a los sonidos que de la música brotaban, de lo inmenso, de lo vertiginoso que se desprendía de esta obra más divina que humana. Sábado, 28 de marzo de 2015 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 Cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha Gobierno de Castilla-La Mancha Sábado, 28 de marzo de 2015 Sábado, 28 de marzo de 2015 Sábado, 29 de marzo de 2015 Sábado, 29 de marzo de 2015 Gracias.